¡Gol! 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 Del Sevilla, Luque John, justificando la decisión de Lopetegui. Llegó al centro, primer paro, gran movimiento del delantero, la desca es el tira de Panamita, le gana a Godini, empata el partido al 11-1. Una preparación de una jugada fantástica del equipo del Sevilla, la mueve de un lado al otro, llega a línea de fondo este hombre, Jesús Nava que lanza un centro, anticipación perfecta del holandés, Luque John sobre Godin, mete el frentazo para marcar el 1-1. Estamos viendo, José, un partidazo. ¡Gol! 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 ¡Del Sevilla! ¡Con un guante se la puso Evermanega! ¡El rebato de Luque John! ¡Espléndido pulcro el cabezazo! Segundo paro, ahí está el holandés, segundo del partido, 2-1. ¡Golazo! 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 Ya lo decía, ¿no? ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Del Sevilla! ¡Diego Carlos al 74, 3-2! quien lo pensara Diego Carlos que dos minutos antes estaba viendo si podía continuar en el juego aparece ahí en el área un error me parece que a mi en defensa lo dejan prácticamente solo y ante una gran chilena la pelota rebota en Lukaku y para mi hay autogol de Lukaku esa pelota iba afuera bueno emperadores para los que consideran que el Sevilla jugó mejor por favor denle like al video y para los que quieran un resumen más largo les voy a dejar el link en la caja de comentarios